Cassandra Sánchez celebró su despedida de soltera con Laura Espoya, Camila Scrivens y su madre Jessica Newton. Y es que Cassandra Sánchez de la Madrid y David Orozco están a pocos días de unir sus vidas en una ceremonia civil, el próximo jueves 21 de diciembre en un hotel lujoso de Miraflores. Pero antes de ello, el entorno más cercano de Cassie le preparó una cena especial para celebrar su despedida de soltera. Jessica Newton y sus familiares fueron las encargadas de organizar una hermosa velada para la novia del cantante de cumbia. Además, estuvieron presentes las reinas de belleza, Laura Espoya y Camila Scrivens, que son amigas muy cercanas de la novia, y compartieron algunos mensajes especiales en sus redes sociales. Cassandra Sánchez compartió algunos videos y fotografías de su reunión especial para decir adiós a la soltería. Sin embargo, comentó para el magazine de América Hoy que despedir la soltería era un decir porque ella se encuentra comprometida desde hace varios años con el cantante de cumbia. Ilusionada con el gran día que ya falta poquito, Davis no vendrá porque es la despedida de soltera y una de las cosas que nos encanta es que cada uno se dé su espacio. Es una reunión entre amigas tranqui e íntimo, sobre todo lleno de buena onda y felicidad. ¿Qué es lo que yo quería? fue lo que explicó Jessica Newton no dudó en compartir un emotivo mensaje acerca de dicha reunión. Felicidades mi hermosa, estoy muy feliz por ti, te amo, fue lo que escribió la directora de la organización del Miss Perú. Laura Espoya, la ex Miss Perú, también publicó una fotografía y escribió felicidades Cassie, te quiero por su lado, la actual Miss Perú. Camila Scrivens comentó que le desea mucha suerte y que se siente afortunada de formar parte del bello momento que vivirá Cassie en su matrimonio con su novio. Yo soy Love Liles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.